Bienvenido a este tu canal, mi experiencia en compras. Mi nombre es René Domínguez Escalona y en esta ocasión te traigo una nueva experiencia de una compra que acabo de hacer. En este caso te quiero hablar de esta compra de un par de tenis de la marca Pirma. En este caso quiero reflexionar contigo de que no es una compra planeada, sino es una compra necesaria. O sea, era necesaria hacerla porque ya no tenía tenis y urgente para jugar fútbol. Entonces, bueno, en este caso fui a una tienda oficial de Pirma, donde venden productos exclusivos de Pirma Brasil. Es una marca que ya había sudado y, bueno, me gusta, me gusta y, bueno, ya la dejé de usar y empecé a usar otras marcas, pero, bueno, ya regresé a usarla. Y, bueno, esta vez fui a la tienda y compré dos modelos, el 3031 y el 3032. El 3031 son unos tacos de soccer o zapatos de fútbol soccer. Y el 3032 son unos tenis de fútbol rápido. Y, bueno, el modelo específico, bueno, aquí está. Son estos tenis. Estos son los tenis para fútbol rápido. Están muy bien diseñados, me gustan. Me gustaron, me los puse. Es del talla 8, el número 8. Y, bueno, tráeme esta malla aquí para que metas tu pie y ya como que te aprieta mejor y ya no necesitas apretar tanto las agujetas. Está muy bien. Ya no trae la lengua, la lengua que nosotros conocemos. Y, bueno, si los buscas en internet, tal vez encuentres otro modelo muy parecido que es igual el 3032, pero la suela es diferente. Aquí viene la suela amarilla. Y este, pues, bueno, no sé qué tiene que ver, pero hay otro modelo que es exactamente el mismo, pero trae una suela distinta. Y, bueno, su precio de este oscila entre 700 a 1,069 pesos. Hoy, 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 que lo revisé en internet. Hoy, 11 de noviembre del 2020. Lo revisé y está entre 700 y 1,069 su precio. Y, bueno, ahí está. Y, después, también elegí estos otros zapatos que son para fútbol porque ya no los tengo. Esta es la marca predilecta que utilizo para jugar fútbol. Y, también, pues, si ven, el modelo es muy similar. Es similar. Los colores, el diseño, todo es similar. Y, bueno, es del 3031. Y, bueno, su precio en internet oscila entre 700 y 859. Entonces, ahí están los dos. Y, bueno, ¿cuál era su precio en tienda, en la tienda oficial de firma? De estos, su precio oficial en la tienda, o el que tenía en exhibición, era de 899. Este estaba en 699. Les digo, nuevamente, no sé en este momento si es una buena oferta o no sé si es una mala oferta porque la compra es necesaria y es urgente para mí. Pero, bueno. Lo que me ofrecieron en la tienda, me ofrecieron un descuento del 15% para este tienda y 15% para este tienda. Entonces, el descuento total que me descontaron por ambas, si yo los hubiera comprado a precio normal, serían 1,598. Y, si lo comparamos con el precio en internet, en las diferentes tiendas, en este caso Mercado Libre, su precio entre los dos pares hubiera oscilado entre 1,500, 1,600 a 1,900, 1,950 pesos aproximadamente. Y, bueno, yo con el descuento de 240, pagué por los dos 1,358 pesos. 1,358 pesos, un descuento de 240 pesos. Estos me pareció bueno, acertado y, bueno, no tengo que decidir más. Y decidí comprarlos en este momento porque es urgente, los necesito para ahorita. Al menos estos. Estos los necesito para el domingo, pero no los necesito. Y, bueno, me pareció una buena compra. Ya a precio individual, vamos a suponer que si divido el precio, sería de 679 pesos, 680 pesos cada uno. Entonces, para mí es un aprecio ideal. Sobre todo estos porque me gustaron por su calidad. Y, bueno, porque traen estos, ambos traen, pues, esta cinta que te presiona el pie. Y ya no hace que necesites tanto las agujetas, porque como que te agarran el pie. Y, bueno, ahí está. Espero que les haya gustado esta experiencia, que les haya compartido esta experiencia de esta compra. Y, bueno, les invito a suscribirse al canal, que dejen su like. Y, bueno, si tienen cualquier duda, pues, coméntenlo, déjenlo en los comentarios. Y, si te gustó mi contenido, pues, compártelo. Muchas gracias.